Sí, lo que sí es un hecho es que esta Copa América hasta la última fecha no termina de cerrarse, no es que ya hay alguna lógica impactada, pero bueno, hay que destacar lo de Uruguay que venció a Panamá y ahora como decís vos, le gana una Bolivia muy floja. El primer partido me dejó sensaciones buenas Bolivia, sin embargo acá estuvo muy lejos de estar a la altura. Creo que fallaron también en esas ganas otra vez de querer jugarle de igual a igual, creo que ahí dejaron muchísimos espacios. Y acá hay que contar una particularidad, porque bueno, el primer gol lo hizo Pelistri en un partido especial, porque claro, había muchos hinchas de Uruguay que desde la previa empezaron a decir, vamos a hacer un homenaje a Cavani, de hecho alquilaron una pantalla del Times Square diciendo, vamos a hacer el flechazo todos al minuto 21. Había gente con la camiseta de Cavani, muchos pintados, ya tenían todo para festejar en el minuto 21. Sin embargo, justo ahí apareció Darwin Núñez, marcando la diagonal, entrando al área y cruzando justo, ahí podemos ver el reloj, 21 minutos, gol de Darwin Núñez y nada de homenaje para Cavani, que bueno, pobre la gente del club de fans de Cavani, que se quedó con las ganas de hacer el festejo justo ahí. Pero bueno, alto momento de Darwin, que metía su décimo gol en siete partidos, una racha de locos, que tendría todavía muchos más goles, porque siguió la catarata, finalmente 5 a 0 Vasco, es el equipo hasta ahora más goleador que tenemos en esta Copa. Y no me dejas mentir, te lo dije antes de que arranque la Copa América, algunos dirán respeto, yo le tengo miedo a Uruguay, lo quiero decir con todas las letras, le tengo miedo a Uruguay, me parece una selección durísima, me parece la única en condiciones hoy por hoy de arrebatarnos la Copa. Veo a un Valverde, bueno, creo que como pintura de lo que estoy contando, vemos este tremendo golazo, el volante central de Uruguay, Tosca va a buscar y define con una categoría tremenda. Incluso me sorprendió esto, siendo el cuarto gol lo festeja con muchísima efusividad. Creo que esto habla de lo compenetrado que está Uruguay. Mirá, Lucho Suárez estaba esperando en ese momento para ingresar a jugar los últimos 10 minutos de partido. Darwin Núñez, el nuevo matador, podrán pensar algunos después de que justo la clavó en ese minuto 21, como contabas, y más allá de los memes y de las críticas, me parece que injustificadas, que recibe Darwin Núñez, garantiza un gol por partido. Y esto hay que decirlo también, Uruguay ganó, gustó, goleó y apabulló a una Bolivia realmente de brazos caídos. Es evidente que el loco Bielsa ya le imprimió una identidad de juego, que también encuentra no solamente en Valverde, sino en De La Cruz, a un mediocampista todoterreno. Estamos viendo al De La Cruz, que en River brillaba al mejor De La Cruz de River. Lo estamos viendo hoy por hoy en Uruguay. Y es muy llamativo, no por la capacidad y la jerarquía de Nico, sino porque la verdad que en Flamengo tuvo una temporada desastrosa. Créanme que incluso lo quisieron abordar cuando estaba manejando su auto en las calles de Copacabana para cuestionarlo por su bajísimo rendimiento. Bueno, acá se está dirigiendo como un tremendo jugadorazo, asistiendo, rematando de media distancia, siendo el dueño del equipo. Mirá, acá le pone un estiletazo brillante a Maxi Araujo, que es el que se metió por Merentiel, curiosamente Maxi Araujo, y la verdad que está mostrando credenciales para justificar su presencia en la selección uruguaya, porque si no me equivoco, Araujo marcó en el primer partido y ahora en el segundo, al igual que Darwin Núñez, tiene dos tantos, Juaco. Sí, además, la calidad de goles, principalmente en el primer partido. Y veía un poquito lo que decía Abaco, del hambre que tienen estos jugadores. Recordemos que muchos están jugando en su primera Copa América, están convirtiendo sus primeros goles también en la Copa América, caso Valverde, por ejemplo. Por eso también la locura, el hambre que tienen, por querer... Hasta bien, logramos lo que logró la generación en 2011, fueron campeones, pelearon en mundiales, pero acá estamos nosotros, llegó nuestro momento. Creo que ese es un poquito el mensaje que también marcó Bielsa, por eso también la limpieza de tantos pesos históricos. Y ahora, claro, ya están los hinchas, están todos los jugadores empezando a decir, che, estamos para cosas grandes. Los argentinos ya no están respetando más de la cuenta, que serían los rivales directos. Igual apareció después Forlán también en el medio, a tirar de que él viendo fútbol europeo, ni el City, ni el Real Madrid, cree que tienen este vértigo, esta potencia, este nivel que está teniendo Uruguay, creyendo que es, sin duda, el mejor equipo. Y acá, bueno, pará, pará un poquito. Y sería el mismísimo Bielsa, el que bajaría la mano de la ilusión. Y fue medio duro, con esas palabras que suele usar Bielsa, pero prácticamente en palabras criollas dijo, está bien, pero no le ganamos a nadie. O sea, le ganamos a Panamá, le ganamos a Bolivia, pero tampoco es que le ganamos a la gran potencia. Venimos bien, pero tranquilos. A ver, capaz que esto nos guste mucho en Panamá o Bolivia, pero es la realidad en otro parte, en parte futbolero. Y creo que ayuda mucho a seguir humildes y no empezar a forzarse, porque claro, arrasan la primera ronda a Vasco y después juegan contra cuartos y le pueden quedar afuera, no sé, contra Colombia o Brasil. Absolutamente. En esta creo que Marcelo Bielsa da en la tecla, no se quiere agrandar, no quiere empantanar, una cuestión que por ahora viene de manera formidable para Uruguay. Yo voy a aprovechar que todavía no nos escucha Martu para decir que mi única esperanza de cara al partido con Uruguay, Joaco, es justamente Marcelo Bielsa. Tiene que ver con que el loco, que para mí es un gran entrenador, generalmente en las máximas citas, alguna se manda. Si tengo que irme muy para atrás, en el 2002, haciendo cinco amistosos antes de empezar la Copa del Mundo, los Juárez llegaron lesionados, destrozados físicamente, bueno, nos quedamos afuera en primera rueda. Si me vengo más acá en el tiempo, cada vez que tuvo un partido muy grande, recuerdo alguna final con el Atleti Bilbao, no estuvo a la altura de las circunstancias, es verdad que siempre, generalmente, agarró equipos chicos, entonces se hace más difícil jugar a alguien que agarra un equipo de menor valía y lo lleva a un lugar importante, aunque no lo saque campeón. Bueno, me genera un poco de expectativa que Bielsa a veces se manque en paradas claves, porque te soy honesto, sin exagerar con Mauricio Forlán, sí veo síntomas de un equipazo, un equipo dinámico, vertiginoso, muy intenso para recuperar la pelota, que sabe atacar directo, pero que también sabe elaborar juego, como lo vimos en el golazo tremendo de Max Araujo con pase de la Cruz. Tiene la solidez defensiva, granítica, que amerita una selección de esta índole, sobre todo agregándole esa garra charruga, con Ronald Araujo, por supuesto, como el pilar fundamental. Entonces, en esa columna vertebral encuentro una defensa sólida, un medio campo dinámico y una delantera letal. Está todo dado para que Uruguay llegue a instancias finales, veremos qué pasa, como bien dijo Bielsa, cuando se enfrente contra los mejores de la competencia y no justamente contra los más flojos, como le pasó en estas dos primeras fechas. Sí, aún así yo creo que hasta ahora, como arrancó Uruguay, es la mejor selección que tiene esta Copa. Yendo a los números, obviamente falta la fase eliminatoria, que es la picante y la que realmente cuenta, pero hasta el momento Uruguay está arrasando. Y ahora, lamentablemente, claro, va a jugar contra el segundo del otro grupo, que es o Brasil o Colombia. Así que ahí tendrá una prueba de fuego para definir a ver cómo sigue su sueño por esta consagración. Pero en el medio tendremos que seguir analizando panoramas, porque también podría o no jugar contra Costa Rica, que es otra selección, que está ahí con ganas, está con ilusión. Obviamente dependerá mucho del partido de esta noche contra Colombia.